¡Lola! ¡Lola! ¿Estás bien? Háblame. Yo... Por favor, no me dejes, Lola. Tienes que... vivir. Lola Michisato muerta. ¡Lola Michisato muerta! Muertos. ¡Lo... ¡Lo logré! Shota Shota muerto. Al final... perdimos. No pudimos vencer a los adultos. Pero ¿y la chica de Prepa? ¡Increíble! ¡Ya solo queda una para ganar! ¡No! Esto fue lo que pasó. ¡No! 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 Ren asesinó al resto para salvar la vida de su amada. Lo siento. No podía soportar la idea de que te hicieran daño. Prefiero morir por tu mano que... 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 que le hiciesen... que... y así el equipo de primaria ganó. Lola quiere con Shota, Chi con Itsuya y ambos son amigos. ¡Qué guay! Y así el equipo de primaria ganó.